Y, oye, Nia, una pregunta... Dime Ah, sí ¿Eres fértil? Yo sí, mucho Muy bien, hijo Adelé el clip Muy buena pareja Bueno, eso sí, ¿verdad? Esto es increíble, ¿eh, Nia? No, verdad, no Quiero nietos, ¿eh? Las cápsulas de vegeta Pues así estaba yo mientras él recogía patatas Mirando No, Nia está a otro nivel, ¿eh? Hasta con una cuagón en la mano Pero esto qué mierda es, tío Vale Porque yo quiero nietos, ¿eh? Que no te voy a dar nietos Que no quiero nietos Quiero nietos Fagan, tú déjate Algún día lo convenceré Que está todo el día en casa tirándose peos y cagándose encima Eso no vale para nada Bueno Te tengo a ti y no me estoy quejando Bueno, yo si quieres preño a alguien ¿Cómo? ¿Cómo? Ocho Te pregunto que si que hay amor Así no te hemos educado en casa Y luego dices que si preñas a alguien Ocho, por favor No, así no te hemos educado en casa Ocho Ya sigues, preño a alguien Pero luego el hijo Pues para ti, Fargan Y tú me lo cuidas Yo no cuido a alguien Yo lo cuido, yo lo cuido Yo lo cuido, yo lo cuido Yo lo cuido I'm pulling up I'm pulling up I don't really wanna fuck Just want you to love With you I be feeling up I'm feeling up Baby